Noticias de hoy Ecuador 22 de marzo 2019 barra vertical califican de maniobra política acción contra Moreno. La ministra del interior, María Paula Romo, calificó como maniobra política del correísmo la acción de protección presentada en contra del presidente de la república, Lenín Moreno, la Asamblea Nacional y la función de transparencia por presunta violación de derechos constitucionales. Es una maniobra que, lamentablemente distrae a la justicia, no es más que eso. No queda claro el tema, es más les pido ayuda para que me digan en dónde está o cuál es el derecho violado porque, como se trata de una acción de protección, habría que determinar cuál es el derecho que se ha violado, señaló la autoridad. Punto Romo agregó que el demandante ha realizado procesos similares varias veces con la Asamblea Nacional y enfatizó que era representante de una organización cercana al exmandatario Rafael Correa. Punto por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, quien también figura entre las autoridades convocadas, advirtió que se trata de un nuevo escándalo y aseguró que la acción no tiene ninguna base jurídica. Punto aquí no hay una violentación de derechos porque la Asamblea Nacional está obrando en marco de lo que la ley le manda y le faculta, dijo Cabezas en declaraciones a la prensa. Punto la acción legal fue presentada por el activista, Felipe Ogas, y el abogado, Richard González, tras el fallido intento de la bancada correísta en la Asamblea. En esa ocasión, los legisladores solicitaron que se abra una indagación en contra de Moreno por las denuncias de una presunta vinculación de sus familiares con la empresa Obsoreina Investment. Punto el martes 19 de marzo, la jueza de la niñez y la familia, Jesús Raquel Herrera, aceptó a trámite la acción de protección y citó a una audiencia para el próximo 1 de abril a 153 personas, entre ellas al mandatario. Punto entre los citados por la jueza están además el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control y Social, C.P.C.C.S., Tranistorio, Julio César Trujillo, el procurador Íñigo Salvador, el contralor Pablo Sely. Nueva denuncia contra Moreno en Panamá por blanqueo de capitales. Este 21 de marzo de 2019, el asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, Ronnie Aleaga, presentó una nueva denuncia contra el presidente de la República, Lenín Moreno, en Panamá, por blanqueo de capitales. Punto Aleaga acudió a la Fiscalía Especializada Anticorrupción y a la Unidad de Análisis Financiero de Panamá para interponer la denuncia que busca investigar supuestos vínculos del mandatario y sus familiares con empresas en paraísos fiscales. Punto Agradezco a la señora Fiscal Adela Cedeño por haberme recibido en la Fiscalía Anticorrupción de Panamá. Allí presenté mi denuncia contra Lenín Moreno y realicé una ampliación de mi versión, dijo Aleaga en su cuenta de Twitter. Punto El legislador resaltó que la acción se da luego de presentar denuncias en la Fiscalía General de Ecuador, así como en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España. Punto Ayer, Moreno rechazó las acusaciones en su contra por supuestos vínculos de familiares con empresas offshore y las calificó de farsas. Punto Voy a hacer un anuncio importantísimo para que vean que todo lo que ven ustedes en más de una ocasión en redes son una mentira tramada, armada, así como armaron la farsa del 30-S, así como armaron la farsa de los de Luluncuoto, así como armaron el golpear a una dirigente indígena disque por parte de una mujer celosa. Así armaban las tramas de manera miserable, así es como inculcaban la cizaña, así es como inculcaban el odio, dijo el primer mandatario. Punto El martes 19 de marzo, la jueza de la niñez y la familia, Jesús Raquel Herrera, aceptó a trámite una acción de protección y citó a una audiencia para el próximo 1 de abril a 153 personas, entre ellas al mandatario. Punto No obstante, la ministra del Interior, María Paula Romo, calificó como maniobra política del correísmo. La acción de protección presentada en contra del presidente de la República, Lenín Moreno, la Asamblea Nacional y la función de transparencia, por presunta violación de derechos constitucionales. Punto Según una investigación periodística, Ininvestment Corporation es una empresa offshore vinculada a la familia del presidente, que realizó la adquisición de juegos completos de muebles y alfombras para la residencia que Moreno tenía en Ginebra, Suiza, cuando fue enviado especial de Naciones Unidas. Lenín Moreno ya se encuentra en Chile para participar en la creación de ProSur. Punto El presidente ecuatoriano Lenín Moreno aterrizó la noche de este jueves al aeropuerto de Santiago de Chile. Viajó al sur del continente para apoyar un nuevo organismo de integración, luego de que hace poco más de una semana anunciara el retiro de la Unión de Naciones Suramericanas, organismo al que Ecuador perteneció por casi 10 años. Durante su estancia en Santiago, el mandatario ecuatoriano se encontrará mañana con sus pares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, en el denominado Encuentro de Presidentes de América del Sur, que busca suscribir el nacimiento del nuevo proyecto de integración ProSur, apadrinado por los presidentes Sebastián Piñera, de Chile, e Iván Duque, de Colombia, El encuentro está proyectado para mañana viernes a las 10 y 45 cuando los mandatarios invitados lleguen al Palacio de la Moneda. La Cancillería ecuatoriana en un comunicado señaló que Ecuador respalda la iniciativa de crear un foro de integración sudamericano que reemplace a la Unasur, y citando al canciller José Valencia añadió que creemos que es una iniciativa que abre interesantes caminos a los cuales Ecuador por supuesto quiere aportar. La iniciativa pretende reemplazar a la Unasur, la cual fue creada hace 11 años como una propuesta del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez y de gobiernos izquierdistas que entonces dominaban la zona para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en Sudamérica. Aparte de retirarse de Unasur, donde quedan Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam, Ecuador también ha solicitado la devolución del edificio sede y el retiro de la estatua del exmandatario argentino Néstor Kirchner, que preside el ingreso principal. Presidente Lenín Moreno se irá a la cita de ProSur en Chile. Una década después del nacimiento de Unasur, países sudamericanos se reúnen mañana para echar a andar una nueva organización regional. Más ligero, sin sede permanente ni secretariado, con una estructura similar al bloque comercial de la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, México, Perú y Colombia, el nuevo ente busca ocupar el lugar que deja Unasur, promovido por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Nombrado inicialmente como Foro para el Progreso, ProSur, esta iniciativa nace en medio del resurgir de la derecha en América Latina, a iniciativa del presidente chileno, Sebastián Piñera, y del colombiano, Iván Duque. Estamos impulsando un foro sin burocracia, sin estructuras pesadas. Dijo el canciller chileno, Roberto Ampuero. Los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro, de Paraguay, Mario Abdo, de Perú, Martín Vizcarra, y de Ecuador, Lenín Moreno, ya confirmaron su participación. Mauricio Macri, de Argentina, aún no ratificaba su asistencia, mientras que el mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez, y el de Bolivia, Evo Morales, no estarán. Juan Guaidó, jefe del Parlamento autoproclamado como presidente de Venezuela, fue invitado pero no asistirá. Punto Fiscalía reformula cargos contra exasambleísta Sofía Espín y abogada Yadira Cadena, y ahora las investiga por fraude procesal. Desde esta tarde, la exasambleísta del Correato Sofía Espín y Yadira Cadena, abogada que era parte de la defensa del expresidente Rafael Correa, dentro del juicio por el plagio de Fernando Valda, serán procesadas por el delito de fraude procesal, en lugar del delito de oferta de realizar tráfico de influencias. Esto luego de que el juez Iván Saquicela, de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, resolvió aceptar la reformulación de cargos propuesta, el 8 de marzo pasado, por la Fiscal General, E. Ruth Palacios. Debido a un viaje oficial de Palacios a Estados Unidos, en la diligencia estuvo presente el fiscal general subrogante, Edmundo Briones. Spín y Cadena son investigadas por la visita conjunta que le hicieran, en octubre pasado, a Jessica Falcón, exagente de inteligencia que en esos momentos era procesada como autora del plagio del activista Fernando Valda. El también exagente Raúl Chicaiza, el expresidente Correa y el exsecretario de inteligencia, Pablo Romero, cerraban la lista de cuatro procesados por esa causa. Dentro de los nuevos elementos de convicción presentados por la Fiscalía para pedir la reformulación estuvo un oficio de la Asamblea Nacional en el que se define que Sofía Spín no presentó al legislativo ningún informe de la visita que hizo, junto a la abogada Cadena, a exagente Falcón en el centro de confianza de Chillo Gallo, en Quito. Además, el fiscal Briones presentó la ampliación de la versión de Falcón, un acta de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso por el plagio de Valda y una certificación emitida por el secretario de la CNJ en la que se indica que Yadira Cadena estuvo presente en la audiencia del caso Valda y formó parte de la defensa de Correa en ese proceso. Para el delito de fraude procesal, dispuesto en el artículo 272 del vigente Código Orgánico Integral Penal, COIP, se prevé una pena privativa de libertad de uno a tres años, mientras que el tráfico de influencias, definido en el artículo 285 del COIP, mantiene una sanción de tres a cinco años. Fiscalía insistió en las medidas cautelares solicitadas para Spín y Cadena, es decir, prisión preventiva para la primera y presentación periódica para la segunda. La defensa de Spín rechazó la solicitud por considerar que el delito por el que se le acusa ahora a su cliente tiene una pena menor y no procede a la prisión preventiva, mientras que Cadena, quien se defendió a sí misma, no tuvo reparos ante la petición. Una vez aceptada la reformulación de cargos por el juez Aquisela, la instrucción fiscal se extiende desde hoy por 30 días más.